saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a estrenar en el post partido real madrid a la vez o a la vez real madrid un formato de vídeo que no teníamos el año anterior que no teníamos la temporada pasada que es el vídeo notas post partido de los jugadores que es básicamente poner notas a nuestros jugadores como cuando estábamos en el cole del 0 al 10 siendo 10 la nota más alta y 0 la nota más baja es decir un vídeo muy sencillito y vamos a ir rápido con el tema vamos a comenzar con las notas de nuestros jugadores empezamos con la portería activo courtois pues a courtois le vamos a dar un 6 digamos que para courtois no fue el partido donde más tuvo que aparecer estuvo fino en las salidas sobre todo en todo lo que tiene que ver con las jugadas sencillas no tuvo problemas y en la única jugada donde tuvo problemas cometió penaltis sobre guilletti pero es verdad que la responsabilidad de la jugada sobre todo es de edder militao que tuvo un error flagrante en ese fallo de cesión con el pie le damos un 6 a courtois lucas vázquez cuatro y medio ni a prueba para mí el partido del gallego superado superado o bastante superado varios tramos de la primera mitad en la segunda es verdad que mejoró sus prestaciones sobre todo a nivel ofensivo tuvo la jugada más polémica de todo el partido en sus manos aunque hay que decir que con el libro en la mano valga la redundancia este tipo de situaciones ya no se deberían pitar como penalti y soto grande no lo pito estuvo aceptado ahí el colegiado pero el partido de lucas digamos que dio poca sensación de fiabilidad y muy poca sensación de seguridad a nivel de uno para uno y a nivel defensivo en el militado 4 junto a lucas para mí los dos peores jugadores del partido en el caso de ver es verdad que con el paso de los minutos intentó recomponerse con aciertos en algunas acciones uno para uno con atacantes del conjunto vitoriano pero le marcó bastante su error garrafal dejando el balón muy mal a tipo courtois en el previo del penalti de equité le vi nervioso menos seguro con respecto a lo que para militar o nacho fernández han hecho le vamos a dar un 6 con 5 gran partido de nacho bien el carterano madridista además con gol en ese centro de izquierda con muchísimas clases de luca modric y en su terreno es decir en la defensa y en el corte yendo de menos a más trabajando muy bien con josé lu que fue el gran peligro de la la vez trabajo limpio sin fallos y dando sobriedad y lo dicho además con un gol pues casi de notable por no decir notable el partido del canterano blanco david alaba estuvo tímido bastante tímido en el lateral izquierdo sin subir demasiado en los primeros 45 minutos es que ni se le vio un ataque en defensas o si no tuvo grietas fue seguro acertado su segunda parte sí que invitó más al optimismo con asistencia además sabini junior un centro de mucha calidad en el cuarto gol del real madrid y con más incorporación y sin más sensación de peligro por parte del austriaco yo pienso yo soy de los que tengo en la mente que tengo que verlo de central a día de hoy en su fase de carrera deportiva y para lo que requiere el real madrid me hubiera gustado ver a miguel gutiérrez pero de lateral hay que decir que en el partido fue progresando adecuadamente casemiro 6 con 5 si alaba le damos un 6 a casemiro le tenemos que dar más obviamente no es un partidazo pero hay que decir que equilibro como siempre robo balones para poder trabajar al contragolpe el equipo ayudó en la gestión de balón no perdió muchos balones trabajo como siempre en general y trabajo por dos por lo que no trabajaban algunos compañeros en el repliegue y en lo que es el trabajo defensivo de presión cuando el equipo presionó más sobre todo es donde más se le vio a casemiro teniendo que tapar agujeros sólido y mostrando que es elemental para carlo ancelote y para cualquier entrenador que entre en el real madrid a día de hoy luca modric una de las estrellas para mí del partido sin ningún género de dudas 7 le damos a luca encuentro de notable de este auténtico veterano de guerra jugó y participó para dar soluciones en el último pase apareció lo vimos de hecho en esa asistencia a nacho tuvo que hacer de cross porque jugó lateralizado en el lado izquierdo del centro del campo e hizo por momentos de cross y del mismo atinado en el pase y currando auténtico lujazo de partido por parte del 10 madridista federal verde al verde le iba a poner un 6 pero al final le pongo un 6 con 5 por ese pedazo de arranque en el tercer tanto de el real madrid el gol de karim benzema un arranque de auténtico animal de auténtica bestia demostrando que cuando aparece pues sobre todo cuando aparece al espacio es muy difícil de frenar debe aparecer más veces o al menos ser más impactante en el partido hizo un buen trabajo de coberturas en lo global y no falló pases pero lo dicho debe arriesgar más y cuando esto lo hace vemos a un centrocampista que tiene aroma de ser un medio top gareth bale 5 con 5 fue de más a menos cuando menos activo estaba el madrid que fue la primera parte y menos llegada él quizá fue de los que más arreones tuvo porque tuvo arreones no aparición general irregular o continua golpeó el balón sin acierto no se desconectó tanto como otras veces del juego es cierto pero hay que decir que a nivel táctico defensivo no trabajó nada bien el repliegue y no fue decisivo en ataque algún brote verde pero tampoco nada realmente extraordinario ahora sí vamos con el que fue obviamente la indipide del partido que fue karim benzema jugador clave con dos goles obvio y luego que además pues aparte de seguir con su cita regular de cara portería que es lo que se preveía que va a seguir siendo a falta de mbappé que vamos a ver qué pasa pero va a seguir siendo el líder ofensivo fue apareciendo bailando sobre el terreno juego apareciendo en tres cuartos asociándose sobre todo con eden asar del cual ahora vamos a hablar vamos con la nota de eden asar 6 para el futbolista belga asistencia de categoría a benzema yo no sé si la quiso dar rasa o quiso darla con elevación ese taco asistencia pero fue de muchísimo talento múltiples asociaciones sobre todo en la segunda parte de muchísimo nivel en la segunda mitad como digo y apareciendo entre líneas le falta ese uno para uno esa agresividad del juego pero estuvo activo e intentó hacer jugar que es lo mínimo que se le pide a un crack como casa que el entendimiento lo tiene que tiene que aparecer esperemos que su tobillo sea algo del pasado como él dijo después en el postpartido y vamos con los jugadores que aparecieron luego es decir los que entraron desde el desde el banco rodrigo goles 5 con 5 salió con ganas se activó rápido en el juego participó por dentro e intentó alguna jugada interesante algún regate de calidad pero tampoco fue muy decisivo al final el futbolista brasileño el que sí que fue importante hizo muchas cosas fue su compatriota viní júnior 6 con 5 más nota obviamente que rodrigo marcó gol y además pues marcó gol de cabeza centro de davis alaba raro ver a mí ni marcar de cabeza algo extraño en él pero todo lo que tenga que ver con gol para este chaval es algo clave para su estado anímico y para su confianza de cara a la temporada con espacio y piernas rivales fatigadas se hizo con el partido desde luego mostrándose muy superior a los jugadores rivales una superioridad descomunal en carrera lo intentó casi siempre fue agresivo con balón y además esta vez como decimos con un golito a la chistera a la mochila que se lleva bien y un gol en esta primera jornada dejamos sin nota en este vídeo de notas del partido sin nota a marco asensio iskoyovic que entraron dos minutos y medio tres minutos en el partido así es este primer vídeo notas como lo catalogamos así del partido a la vez real madrid a la vez 1 real madrid 4 me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestras notas particulares como digo del 0 al 10 me gustaría también que os mojéis como yo me he mojado en este vídeo y deis las notas de los jugadores del real madrid en esta primera jornada de la liga